Nos vamos a la provincia de Mendoza, volcó un micro de pasajeros. Esto ocurrió en el Gran Mendoza, en los alrededores de la capital provincial. Vemos allí las imágenes de este micro que transportaba 22 pasajeros. Dos mujeres sufrieron heridas leves, confirmaron fuentes policiales. El resto de los ocupantes lograron salir por sus propios medios sin heridas e intentan determinar las causas por las que este micro terminó volcando en Mendoza. Para eso vamos a buscar más información con Alejandro Constanzo que está en el lugar. Buen día, Alejandro. Diana Lombardi te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad que ha sido un escape rápido el que han tenido todos los pasajeros porque fíjate como este colectivo de larga distancia que venía de Pareditas y ya estaba llegando a Mendoza en una mañana lluviosa aquí en esta ciudad, volcó por un desperfecto técnico y las personas, que eran muchas las que iban en el colectivo, pudieron escapar por el parabrisa principalmente y por las vías de escape del techo. El colectivo volcó solo, lo que tenemos entendido. Ya vamos a mostrar las marcas en el piso y fíjate cómo fueron los escapes. Han sido de adentro hacia afuera, han salido por las vías de escape los 20 pasajeros que estaban aquí en este colectivo que según tenemos entendido solamente dos mujeres han recibido algún tipo de golpes y están siendo revisadas en el Hospital Central de Mendoza. Pero están fuera de peligro totalmente y hay que señalar que todo el pasaje salió del colectivo por sus propios medios y eso es muy bueno. Acá estaba también dispuesto un matafuego pero no hizo ninguna necesidad. Así que este accidente que venía este colectivo desde Pareditas salió muy temprano y estaba llegando aquí a la capital de Mendoza cuando sufrió este vuelco y puedo volcar internamente hacia el cantero central de este acceso, este es el acceso al sur de Mendoza, cuando ocurrió esto y hay que señalar otro detalle más. Ahora está toda la investigación y todas las pericias, incluso más este colectivo va a quedar para que se siga haciendo las pericias a ver el estado que estaba y por qué fueron las causas para que a este colectivo se le trabara las ruedas e hiciera semejante accidente. Ale, ¿cómo está el asfalto? Porque vemos ahí que está la calzada resbaladiza, producto de la lluvia, pero para tratar de entender un poco la mecánica de este vuelco, ver cómo están las ruedas de este micro, las condiciones en las que se estaba circulando, si es una mala maniobra, si justamente mordió la banquina. ¿Se conocen más detalles o las primeras informaciones que es lo mexicano? Mirá, lo que podemos... No, en este momento están justamente trabajando en las pericias, pero sí podemos dar testimonio de esto. Mirá, estas son las marcas que hay en el piso de la tierra donde se ven que el trayecto, el trayecto que fue haciendo, el recorrido que fue haciendo el colectivo y el esfuerzo que hacía. Las cubiertas acá sobre la tierra y las marcas que dejan las ruedas en la tierra. Claro. Seguramente acá va a ser determinante analizar la caja de cambio porque, a ver, cómo se hace semejante marca, también que estamos hablando de un vehículo pesado, pero se hacen semejantes marcas en la tierra y después cómo sigue la mecánica. Además queda... Acá hay que señalar, posiblemente, que esta sea la rueda que se haya trabado. Queda en contramano del sentido en que venía, ¿no? No, no, claro, sí, sí, queda en contramano ahora porque justamente queda apuntando al lugar donde venía. Mirá, acá te muestro algo. Mirá cómo fue arrastrando acá, es cuando pega el golpe, la rueda, arrastra y se tumba el colectivo. Exactamente, se destabilizó y quedó incluso en contramano al sentido que venía. Venga, venga. Bueno, nos apunta acá un chofer de un camión, dice, no, esto es de media distancia, no es larga distancia. Bueno, ah, es de la empresa, mirá, mirá qué detalle. Sí, es media distancia porque son a 100 kilómetros aproximadamente lo que queda pareditas a la ciudad de Mendoza. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Sí, acá, mirá, quedó todo el paradiso entero, ha sido volcado. Y muchos han salido por acá adelante, ¿no? Entre ellos el chofer colectivo que también está en buenas condiciones de salud. La mayoría de las personas están, a excepción de estas dos mujeres que han sufrido algún tipo de golpe. ¿Fueron trasladadas al hospital? ¿Tiene traumatismo? Claro, sí han sido trasladadas al hospital, que estaba a unos 13 kilómetros de acá el hospital de... Mira, si te parece, mira... A ver... Es, evidentemente, el señor que está ahí de camisa blanca es el chofer del colectivo, ¿no? Resultó ileso. Gracias. 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 Gracias.